hola muy buenas aquí win waka estamos en el final de watchdogs después de 46 capítulos vamos a por demien está buscando su localización después de cargar los virus en tres puntos del seteo es en toda la ciudad ahora podremos saber dónde está vamos a buscar la entrada para prestar un otro lado a esa puerta se abre o no no hay no sabéis nada nos queda la vuelta al edificio vamos a ello ahora sí el día somos hemos estado observando sabemos lo que haces estás cortando las líneas que darán al cd o es disfrutar del show danos 30 segundos para que 30 segundos dentro del cd o es metemos nuestro código luego cuando el sistema se reinicie el set controlará la máquina desde dentro corregiremos lo que pluma roto solo necesitamos 30 segundos 30 segundos nadie lo sabe nuestro secreto seamos los perros guardianes no el ruido ya me cansa no lo olvidaremos bueno pues parece que contemos un nuevo enemigo para el futuro vamos vamos para este y este desbloqueado y ahora falta el de arriba lo voy a enseñar por ahí este no puedo tocarlo nada nada este de aquí arriba sí eso es para estar aquí y me falta solo este lo cambio así y lo mando para arriba no es que lo tenía que haber dejado ahí vale vamos a hackear yo creo que es el último hackeo que hacemos vamos a esa cámara y dónde estás ahí penetras otro vale o toda la ciudad enlazado con un satélite desde aquí el virus de tibón reiniciará el sistema entero detendré a Damien voy a encontrarlo y vamos a ir 6 preparados venga apagón Ahí estamos, ¿eh? Y... ¡Pum! Dios mío... ¡Uh! ¡Oh, hola! Todo, todo, todo apagado. Usé un barco para llegar hasta Damien. Todo apagado. ¡Qué bueno! ¿Vas a marcar el punto donde está? ¡Ah! En una isla. Estabas, tío. ¿Por qué eres tan testarudo? Cuida muerto. Has recuperado a tu hermana y Clara. Te apuñaló por la espalda. Ayudó a matar a tu preciosa Lina, ¿sabes qué es cierto? ¿Y tú qué? ¿Hay quién te culparía por la muerte de Lina? Me pregunto quién pensaría eso, ¿eh? ¿Pero por qué detenerse ahí? Quizá debamos culparte a ti. Que yo recuerde lo del Merlot fue tu plan. Me culpo todos los días por el plan, por conocerte, por no detenerte cuando tuve la oportunidad. Ya no cometo ese error. Si veo un problema, me lanzo a por él. Ah, sí. El justiciero. He leído sobre ti. Tú eres el único problema que veo. Y voy a ir a por ti. Vamos por aquí. Ahí está. Vamos a pasar. A ir del puerto. Hasta el rompeolas. Ahí está. Ahí está. En él sigue funcionando la corriente. Ese es Damien. Bueno, tío. Pues te encontré. Y me bajo ya. Y me bajo ya. Venga. Vamos a por él. Así que voy a bajar al lado opuesto de la... De la isla esta, ¿no? Por ahí llego. No. ¿Veis? Si es que le hay paciencia. Seguro que hay un muelle y todo. Y soy impaciente. Ahí está el muelle. Si es que... Bueno. Vamos a nada. El último chapuzón. Y aquí ya está. Bueno. Este es el último chapuzón. Estás colgado, tío. Colgado, colgado. Encuentra a Damien. Ahora paso mis últimas horas en el paseo de la viuda. Así llaman al mirador del faro. El paseo de la viuda. ¿Lo sabías? Yo no. Es apropiado. Todo apesta a conclusión. Aquí no está. Está arriba del todo. Vamos a ello. Aquí. Vamos arriba. Vamos a ver quién está. Vaya escalera. Y ahí. Vamos. Sorpresa, sorpresa. ¿Tienes algún discurso, Damien? ¿Algo que quieras decir? Ahora saben quién soy. Ya está. ¿Eso es todo? Oye, que te jodan. Mírate. Te has cargado a gente para llegar a un jefe de la mafia. ¿Crees que está justificado porque tu causa es, qué, noble? Has jugado conmigo. De eso se trata. ¿Jugado? Tú también tienes culpa de lo de Clara. Y de lo de tu sobrina. Por eso alejaste a tu familia, ¿verdad? Saben lo que eres. Tú juegas a un bonito juego. Pero a veces pierdes. Bla, bla, bla. Joder, habláis mucho. ¿Qué haces de aquí? Bueno. ¿Qué haces aquí? Lo siento, tío. Contrato nuevo. Hostia. Tírala. ¿Qué? Vamos, tírala. Ah, sois tan graciosos. Os tomáis las cosas demasiado a pecho, ¿sabéis? Por eso os ha salido mal. Tenéis que aprender la lección, tíos. ¿El móvil también? Dámelo. Venga, dámelo. Dale, 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 dale. Neutralizar. Toma, Jordi. Esto no lo dudo en ningún momento. No sé qué quería Damien en los últimos momentos. Muerte, supongo. Pensé arreglar la muerte de una niña. Pero solo llevó a todo esto. Mentiras a la luz, reyes corruptos. Una ciudad rota. Y yo, un hombre cambiado. Ya no miro atrás. No me arrepiento. Miro hacia adelante. Todo está conectado. Y lo utilizaré para exponer, proteger y, si es necesario, castigar. Bueno, pues nos hemos pasado a Watch Dogs. La ciudad se ha reiniciado, el CTOS. Repetimos. El alcalde Rashmour ha muerto. La policía no ha proporcionado más detalles. Los documentos desvelaban la corrupción a gran escala y estrechos lazos entre el alcalde y el líder del Chicago South Club, Lucky Queen. ¿El alcalde se suicidó al verse desenmascarado? ¿O alguien le ejecutó? Charlotte Garner, directora de Relaciones Públicas de Bloom, ha emitido un comunicado sobre los problemas del CTOS. Sabíamos desde el principio que el CTOS sería un objetivo para hackers de todo tipo y condición. Ha sido un campo de pruebas ideal para demostrar lo robusto que es el sistema. Estamos muy contentos con los resultados. El cortafuegos soportó lo peor de los ataques y los termocontactos aislaron los sistemas antes de que nadie pudiera acceder. Su información personal continúa segura. La red del CTOS ya está completamente operativa. Vivimos en un mundo en el que queremos estar más con la familia, ser activos en las comunidades y tener hogares y ciudades más seguros. Bloom Industries siempre está atenta a sus necesidades. Hemos emprendido un viaje global. Queremos que el mundo sea una comunidad. CTOS 2.0, centrado en usted, le coloca en el escenario global. CTOS 2.0, las ciudades ya son inteligentes. A continuación, entrevista a una mujer que afirma conocer al justiciero Aiden Pierce. Nos acompaña la célebre psicóloga infantil Yolanda Méndez. Doctora Méndez, su historia es extraordinaria. Usted conoce a Aiden Pierce, el famoso justiciero. Díganos cómo fue. Conocí al señor Pierce por su familia, por su hermana. Es un dato sorprendente. Nosotros no hemos conseguido información sobre él. Bien que haya decidido hablar. ¿Estaba tratando a su hijo? Sí, bueno, pero no puedo hablar de nada de eso, ni dar sus nombres. No, 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 no. No se lo vamos a pedir. Pero así conoció a Aiden Pierce. ¿Cómo es? Es imposible saber a ciencia cierta cómo es. Enmascara su personalidad y se le da muy bien. ¿Ah, sí? Es como si fuera un jugador de póker. Es un hombre muy inteligente que intenta llevarse el gato al agua en todo momento. Y está escribiendo un libro. En efecto. Es un libro acerca de la vida del señor Pierce. Un estudio sobre el tema. Quería explorar la mente de este hombre tan complejo. Será una lectura fascinante. Doctora Méndez, gracias. Doctora Méndez, gracias. Doctora. Aunque la declaración de la policía admite el reciente descenso de la delincuencia, solo reconoce un mérito mínimo al justiciero conocido como Fox por su labor en la lucha contra el crimen. Una fuente anónima asegura a nuestros reporteros que miembros del departamento de policía apoyan más al justiciero de lo que se les permite expresar públicamente. Chicago sigue consternada por las noticias sobre el asesinato de Rose Washington y la posterior muerte del alcalde Rasmore, por lo que hay poco ánimo para política y elecciones. Y para el puesto de alcalde provisional de Chicago suena el nombre de la vicepresidenta de comunicaciones de Bloom, Charlotte Garner. Los partidarios de la señora Garner afirman que restaurará la integridad y confianza que tanta falta hacen a la ciudad. El ayuntamiento aún está poniendo orden tras el terrible caos provocado por un fallo masivo del CTOS. La ciudad ha experimentado cortes de luz, alteraciones en los puentes y daños valorados en miles de dólares. Aunque el CTOS ha vuelto a funcionar, muchos expresan su preocupación por la seguridad necesaria para mantener un sistema tan complejo. Estoy sangrando. ¿Y tú? Yo aguanto. Tengo un último hueso para que busques. Al final Maurice cedió. De pronto lo cantó todo. Te daré un lugar. El resto averígualo tú solo. Son negocios, ¿no? Sí, eso es. Todos son negocios. Jordi es así. Un agente limpio. No deja cabos sueltos. Maurice es un cabo suelto. Pero en realidad es mi problema. Disparó contra mi coche y mató a mi sobrina. Me gustaría decir que somos distintos, pero ya no estoy seguro. ¿A cuánta gente he herido? Matado. ¿Quién merece morir? ¿Quién decide eso? Bueno. Vamos a ver Maurice. Ahí está. Uno, dos, tres, cinco. Hola. Buenos días. Mierda. Uno, dos, tres, cinco. Joder. No sabía. ¿Has venido a terminarlo? ¿Eliminar cabos sueltos? Sabía que volverías. Los tipos como nosotros no sabemos cuándo parar. Como veis me dan la opción de alejarme o disparar. Ya está. Eres el último. No hay último. ¿Qué hago? Me voy. Ya estás metido. Me mato. Te avisé. Estos tipos no se parecen a nada que conozcas. ¿Crees que esto se ha acabado? No. Pero ahora tienen algo a lo que temer. ¿Qué coño? ¿Qué te pasa, tío? ¿Eh? Estás jodido. ¿Lo entiendes? Los dos estamos jodidos. Dispárame, joder. Adelante. ¿Eh? A ver si así duermes mejor. Después de matar al hombre que mató a tu sobrina. Bien hecho, puto egoísta. Sí, me lo merezco. Pero eso no cambia nada. Nunca. Cambia nada. Bueno. Ya has dicho todo lo que tenías que decir. Uno. Dos. Tres. Cinco. Pum. Bueno, ahora sí. Me lo he pasado. Agradecer a todos los que he estado siguiendo capítulo a capítulo. Espero que os haya gustado. Y os espero en otras series. Y muchas gracias por todo. Hasta pronto. Gracias a ustedes, este ha sido un gran año para la red CTOS. El CTOS de Chicago ha fijado el estándar y nos complace anunciar su expansión a otras ciudades importantes del país y del mundo. No hay mejor forma de llevarles la ciudad a su puerta. El año nuevo nos trae CTOS 2.0. CTOS. El futuro con solo pulsar un botón.